¿Qué pasa bicharracos? Hoy estamos Altarines, post etapa 2, Colina Triste, Soria Burgos, mañana etapa reina, etapa 3 ya en Santo Domingo de Silos, 80 kilómetros, 2200 metros de nivel acumulado. Os voy a enseñar los complementos nutricionales que llevo en la carrera de mañana, que en las vueltas por etapas la nutrición es vital. En las carreras de un día es importante, pero en las carreras por etapas hay que cuidar muchísimo el antes, el durante y el después. Sobre todo, y como os digo siempre, yo explico lo que hago, ¿eh? No soy nutricionista, pero esta vez Olivilla ha venido con su mujer, que es Natalia, que es nutricionista fina, 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 y escuchad, me ha hecho dejar los helados y no los he hecho ni de menos. Pues esta tarde reunión con ella, teoría, y hemos preparado la etapa reina de mañana, que yo calculo que serán unas 4 horas, así que subasta y mañana irá pulidito. Y para empezar, muy importante, yo antes solía haber mucha agua antes de correr, solía estar haciendo muchísimo, muchísimo calador, son etapas súper intensas, a una alta intensidad, y yo estaba obsesionado con los calambres, con la hidratación, etcétera, y bebía mucha agua, y Natalia me dice, no, Zugasti, el agua sola lo bebes y lo expulsas, y al final pierdes sales de tanto beber y tanto expulsar, así que todo el agua que bebas, que está muy bien que bebas mucha agua, siempre con bebida isotónica. Así que Zugasti ahora siempre va con la pastillita y se lo está ahí, pan metida, y solita sorbito. Total, que para 4 horas de carrera que haya calculado yo, Natalia me ha dicho que mínimo tengo que beber 4 o 5 bidones. Por suerte la OID tiene 2 porta bidones, antes lleva siempre una de agua y una de bebida isotónica, y ahora no. Ahora todo bebida isotónica, y sobre todo cuando nosotros decimos, la sal, la sal, la sal, no. La bebida isotónica son hidratos de carbono, sales minerales y vitaminas. Y si la hidratación es importante, y más en estos días de tanta calor, evidentemente solamente bebiendo, por mucho hidrato que lleve una vida isotónica, hace falta comida sólida. Así que yo he preparado 4 geles de limón, y alternaré con 2 chupetines de cafeína, porque a mí la cafeína me va bien para el power, así que combino geles de no cafeína con chupetines con cafeína, también llevo gominolas con cafeína y 2 barritas. Parece mucho, pero si de las cosas bien llegas a meta... Olivia ya le veo pidiéndome comida. Ah, y sobre todo, apunte importante, no hay que llegar vacío a meta, porque las carreras por etapas, la recuperación empieza en la misma etapa. Así que aunque vayamos sobrados, ese último gel de esa última barrita, para dentro que si no, se hace bola, y la cuarta etapa, te vas al palco. A dormir que mañana, guerra de la guapa. Mountain Bike, de verdad. Generalmente, guerra de la llodera. Come on, la guerra de la llodera. Come on, Laura, let me give you a ride. Give me some fuel for the fire. Give me some fuel for the fire. I know we're perfect strangers when I'm reaching out to you. ¡Suscríbete al canal! 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 En dos zonas muy diferenciadas Que son las etapas de Soria, la transición Un poco a Burgos Y ha sido la primera etapa realmente Dura, 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 exigente Un terreno súper exigente Y la bici ya no corre Y a mí personalmente me gusta que la bici corra Bajando me gusta el guarreo Pero para arriba, cuando la rampa es muy pronunciada Y hay mucha piedra Suerte de la oíz Pero por debajo de 8 por hora Azubasti no anda Y tú has gozado, tú ya has gozado Tú ibas dándole, pero ibas a gusto Se te veía Pero la etapa de hoy la verdad es que ha sido brutal La zona del río esa El single track Ha sido muy guapa hoy Bueno mis charracos, mañana etapa 4 Se acaba Colina Tristesoria a Burgos 60 kilómetros de puro mountain bike Y esto es verdad, no es una frase hecha O sea, mañana es de locos Y el final es apoteósico Ah, mañana tenemos la bajada esa guapa, ¿no? Y Olivia y yo lo sabemos de memoria Además que, por eso hicimos el stash Bueno chicos, lo siento, no hay flow No, la pareja se está yendo a la mierda Araña guapa, ¿eh? Delante de la cámara, Olivia Sí, 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 sí Pero si luego tienes un salero que flipas, tío Es que la cámara me da, no me gusta, tío Dejo con tus hijos, tío Me voy a... Yo también, me hace nada No, 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 no... No, 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 no... Gracias por ver el video.